capítulo número 10 del verso 1 al verso 4 y cuántos tienen hambre de la palabra de Dios amén benditos y al nombre de Jesús gloria al Señor amén estoy feliz aquí esta mañana amén viéndoles a cada uno de ustedes amén saludar al hermano Antonio que nos visita hoy gloria a Dios amén y a todos los amigos que están aquí con nosotros nos honran con su presencia también y queremos decirle que quiero que seamos amigos y hermanos también que haga parte de nuestra hermosa familia para que usted también alcance esta salvación como nosotros la hemos alcanzado capítulo número 10 del capítulo de primera de corintios aquí vamos en esta hora hablando hablar de las cuatro fases de la vida cristiana cuatro fases de la vida cristiana primera de corintios capítulo 10 y la base bíblica está ahí justamente en ese pasaje de primera de corintios capítulo 10 del verso 1 al verso 4 y dice así la palabra del Señor amén porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era y la roca era la roca era Cristo amén vamos a orar padre celestial te damos gracias padre por esta preciosa hora en la cual nos sentamos a consumir el alimento espiritual para nuestras almas así como el gozo que sentimos señor cuando vamos a un buen restaurante señora alimentar nuestro vientre señor así en este momento nos sentamos con el gozo de ser alimentados por la palabra que es el mejor alimento que hay para el alma señor jesucristo ahora mismo que tu palabra lleve los nutrientes señor lleve todos los recursos que necesita nuestra alma nuestra vida para crecer para agradarte para vivir para ti señor ayúdanos y que tu palabra corra y sea glorificada implántala en cada corazón señor y que por ella señor te ofrezcamos una vida agradable para ti en el nombre de jesús gracias padre amén amén y amén siéntese gritando gloria a dios gloria a dios amén es importante hermanos lo que dice aquí el apóstol pablo respecto a lo que pasó con israel justamente aquí dice que estas cosas escribieron dice el verso 11 póngalo por favor ahí y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos es decir que el apóstol pablo está mostrando lo que dios hizo con israel porque lo que le pasó a israel lo que ocurrió con ellos tiene una semejanza a lo que el señor está haciendo con nosotros ahora como una simbología y entonces pero pone como ejemplo a moisés ahora yo quiero que a través de este mensaje que lo voy a hacer un poco corto porque no tengo mucho tiempo son las cuatro fases de la vida cristiana la vida cristiana tiene fases tiene entramos en un proceso entramos en en etapas que en la cual dios nos nos confronta para que nosotros al final le demos a él un resultado es importantísimo que sepamos esto porque porque nosotros hermanos estábamos perdidos en el mundo y ahora el señor nos ha llamado a estar en su presencia y al estar en su presencia durante el tiempo de nuestra peregrinación aquí tenemos que corresponderle a él con ciertas cosas porque al final lo importante es que nosotros entremos a la tierra que entremos a la eternidad entremos a la vida eterna si usted está aquí porque usted es candidato ha sido llamado ha sido elegido ha sido escogido por dios para que usted vaya a las moradas eternas hermano que difícil va a ser para aquellas personas que no conocieron al señor jesucristo y que no obedecieron el evangelio porque por el pecado hay un fin para todas esas personas a donde va a ir el diablo sus demonios y todos los seres humanos que no aceptaron que no recibieron que no obedecieron el evangelio de cristo y si no lo obedecen si no lo viven no se van a salvar van a pasar la eternidad en el infierno pero el señor no quiere que ninguno perezca el señor no quiere que ninguno se pierda el señor no quiere que ninguno pero hay que obedecer el evangelio hay que obedecer el mensaje de salvación hay que reconocer que jesús hizo algo trascendental en la cruz del calvario para la salvación de todos nosotros y hay que entender palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores para salvar a los pecadores para que no se vayan para el infierno o para el lago de azufre y fuego que está preparado para satanás y sus demonios y para todos aquellos que no obedecen que rechazan el mensaje de la salvación por eso es importante le agradezco a dios esta familia tan hermosa que tenemos no solamente que nos nutramos de esta palabra de que vivamos la vida cristiana como debemos vivirla porque jesús viene pronto en las nubes y viene por su iglesia amén viene por usted y viene por mí y yo debo estar preparado yo debo estar listo para que cuando él venga él me lleve con él aleluya y no quedemos aquí hermanos en la gran tribulación no nos quedemos aquí en lo que oh le va a tocar a este mundo terrible como antes nunca dice la palabra oh cosas van a ocurrir que nunca antes han ocurrido van a ser terribles gente que va a estar buscando la muerte y no la van a encontrar no la van a hallar va a ser terrible eso pero nosotros nos vamos con Cristo oye el que no dije amén nosotros nos vamos con Cristo aleluya nos vamos con él yo no me voy a quedar yo estoy luchando por mi salvación yo estoy cuidando mi vida yo estoy hermano tratando de vivir lleno de la presencia del Señor porque ese día viene como ladrón en la noche amén ahora es importante que sepamos algo hermanos lo que dice aquí dije que lo que pasó con Israel en los momentos de Moisés es algo semejante a lo que pasa en la vida cristiana y voy a entrar en esas cuatro etapas la primera etapa que vivió Moisés ustedes saben que Moisés fue un hombre que vivió en Egipto nació y creció en Egipto allá en el palacio de Faraón bajo la cultura bajo las influencias de Faraón o de Egipto él creció así pero recuerden que él hacía parte del pueblo de Dios hacía parte de los elegidos de Dios y ustedes saben de qué manera tan maravillosa el Señor lo salvó a él en medio de una persecución hacia los niños que había hecho Faraón pero qué pasó hermanos llega el momento en que el Señor toma esa vida como nos tomó a nosotros en un momento determinado en un momento determinado nos sacó de Egipto nos sacó del mundo Egipto es tipo del pecado Egipto es tipo del mundo perdón Egipto es tipo del mundo y Faraón es tipo del diablo y qué tiene que hacer hermano pues de allá lo sacó el Señor a quién lo sacó a Moisés amén y lo primero que le mostró fue una tremenda visión fue una visión hermano de una zarza que ardía en un monte y en ese monte había una zarza que estaba ardiendo en fuego y no se apagaba porque él era pastor de ovejas y ahí estaba hermano simplemente estaba en una actividad como cualquiera de nosotros pero Dios le había llamado lo había elegido lo había escogido para algo así como te escogió a ti amigo como te está escogiendo a ti para algo especial en tu vida para algo para tu familia para algo para la comunidad en la cual tú vives algo Dios tiene propósitos si estás esta mañana aquí por favor no dejes que tu corazón se endurezca ábrelo para que sepas lo que Dios tiene para ti Moisés fue sensible y cuando llegó allí se encontró con la zarza ardiendo le llamó la atención era porque no se apagaba siempre estaba encendida así que subió y cuando encontró eso escuchó la voz de Dios y cuando escuchó la voz de Dios le dijo a Moisés Moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es y él se quitó aquellas chanclas egipcias y comenzó allí a estar descalzo delante de la presencia del Señor y cuando vio eso se dio cuenta de que Dios le estaba mostrando algo una tremenda visión y cuál era la visión era que su pueblo que era una zarza estaba ardiendo en la prueba en el fuego de la prueba ¿por qué? porque el pueblo de Israel estaba ya en Egipto y estaban sufriendo lo peor que estaba dándoles el faraón allí estaban maltratándose los estaban maltratando estaban esclavos estaban cautivos pero ellos estaban clamando al Dios del cielo por libertad pero él necesitaba hacer algo amén y así ocurre hermano nosotros tenemos familias familias que están sufriendo quizás no sé qué tipo de cautividad no sé qué tipo de problemas mundanales pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y ahí le mostró la visión y él le dijo eso es lo que está pasando y a ti te he elegido para que vayas amén cuando nosotros tenemos esto en nosotros como lo aplicamos a nuestras vidas toda persona tiene que llegar a encontrarse con la visión de la cruz oh hermano hay que llegar ahí y mirar qué fue lo que pasó allá para Moisés fue una zarza ardiendo para nosotros es la cruz y ver al Señor Jesucristo allí que dio su vida por todos nosotros aleluya y esa visión es que Jesús hermano así como ardía esa zarza de fuego el Señor dio su vida para la salvación de todos nosotros aleluya amén pero es el mismo el mismo de la zarza es el mismo de la cruz el que mostró esa visión a Moisés era porque él iba a ser llamado para ir y salvar a su pueblo el cual Moisés era el llamado a esa tarea pero nosotros hemos sido llamados todos en algún momento llegamos allí a la cruz y miramos el panorama miramos la visión vimos a Jesús y vimos lo que él hizo y lo que pasó en la cruz y como él dio su vida allí por todos nosotros y como pagó por nuestros pecados todo eso lo sabemos para que para que nosotros seamos justificados de que de lo que nosotros hemos sido por el pecado las consecuencias del pecado cayeron sobre Cristo y por lo tanto hermano ahí hay un gran mensaje todos llegamos un momento ahí a reconocer lo que pasó en la cruz verdaderamente lo que Cristo hizo por nosotros eso le pasó a Moisés pero llega el momento la segunda etapa la segunda etapa de Moisés fue cuando llegó allá a Egipto y se presentó frente a Faraón tenía que presentarse ya había visto la visión ya había visto el llamado y toda persona que venga a Cristo por primera vez y se encuentre con la cruz y sepa lo que Cristo hizo en la cruz hermano reconoce que en ese momento puede ser justificado en el nombre de Jesucristo por sus pecados y recibir lo que sale de esa cruz es salvación es liberación oye hermano digan amén por favor aleluya es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya Moisés sabía que ya estaba ahí hermano frente a un plan de Dios para salvación pero la segunda etapa era presentarse ante Egipto y frente a Faraón y todos nosotros llega el momento después de que llegamos a la cruz y reconocemos ese acto de liberación de salvación de redención llega el momento en que tenemos que ir y volver a Egipto a confrontar el mundo y al diablo porque quiera lo o no lo quiera nosotros le servimos al diablo de alguna manera le hicimos sus favorcitos a él verdad porque cuando mentíamos como se llama el padre la mentira ah pues ya lo saben entonces todo aquel que dice mentira tiene un papito un papá ya saben como se llama que no lo queremos nombrar aquí pero eso pasó Moisés tuvo que enfrentarse la segunda etapa es enfrentarse al mundo y decirle aquí al mundo y miren hermano y enfrentarse a Faraón y decirle a Faraón aquí estoy yo ahora ahora tú eres una cosa pero yo soy otra ahora ahora yo vengo con una visión ahora yo vengo con un encargo ahora yo vengo con alguien ahora alguien viene conmigo más poderoso que tú sí esa es la segunda etapa todo creyente tiene que venga acá mundo venga para acá antes te servía antes íbamos de la mano estábamos juntitos allí verdad y hacíamos todo en el mundo lo que queríamos oh esa música ¿se acuerda? la salsa el merengue ¿eh? ay pues la bachas pero qué fue lo que hizo Dios a través de Moisés quebrantar cada una de esas deidades cada una de esas cosas ¿sí o no hermano? llega el momento en que nosotros tenemos que quebrantar todo eso aleluya y decir claro que sí así como lo hizo Moisés hermano amén decirle al mundo no quiero nada de ti de ti no hay nada bueno la música no sirve la música del mundo no me sirve amén los placeres del mundo no me sirve el licor no me sirve el cigarrillo no me sirve oh hermano las fiestas mundanales no me sirve eso no sirve y el que manda ahí tampoco fuera tampoco sirve amén le servíamos hoy vivíamos allá metidos en ese mundo el mundo del licor esa es una deidad en el mundo del cigarrillo en el mundo de las fiestas en el mundo de la música de la bachata de todo eso eso sí un día tenemos que decirle no más se acabó cortamos con eso faraón fuera faraón fuera mundo fuera lo dice el señor o no lo dice el señor primera de Juan 2 15 no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo ahí está no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo el amor del padre no está en él si todavía tienes en tu en tu celular al faraón metido ahí sacalo saca eso hermano eso es del mundo no sirve eso es vano si alguno ama el mundo el amor del padre porque los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida vanagloria todo eso es vano ¿por qué? porque no prevalece no permanecerá eso no es de Dios por eso lo dice claramente no proviene del padre sino del mundo y el mundo y sus deseos pasan van a pasar eso va a sucumbir eso va a terminar pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre amén hermanos permanece entonces ¿qué hay que hacer ahora? no más yo no le voy a obedecer más al mundo a los deseos del mundo su carne quiere claro su carne ¿cómo que no? haga la prueba váyase para un restaurante de esos de aquí abajo y métase a almorzar ahí a ver si su carnecita no empieza a moverse ahí ¿eh? los he visto con el ojo izquierdo ahí moviendo la mano ahí, 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 ahí carne sí, obviamente esta carne hermano por eso no ha sido redimida pero su alma su alma sí ha sido redimida hermano su espíritu sí ha sido redimido amén por el poder de nuestro Señor Jesucristo primera de Corintios capítulo 6 ahí dele vuelta ahí esa hoja dice así verso 9 primera de Corintios 6 9 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no heréis ni los fornicarios ni los fornicarios es que el que era fornicario no puede seguirlo siendo porque sabe que es una comida llena de veneno no se la puede comer si está con veneno no se la puede comer ya lo sabe ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones eso está diciendo ahí ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes por eso tienes que tener una boca con bendición no con maldición bendición ni los maldicientes dice aquí ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto heréis algunos de vosotros más ya más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios ya no más ya esas deidades acabó ya faraón ya ya el diablo lo despaché hace mucho tiempo de mi vida de mi corazón de mi mente fuera y lo mundanal también hermano usted cree hermano que habiendo sido yo viviendo en Cali salsómano conociendo la discoteca andando bailando hermano esa música estaba metida hasta por las por las venas pero hermano un día me enfrenté a eso al faraón ese y a ese Egipto y le dije no más no más no más y ahora hermano lo que no hacía esa música en aquel tiempo ahora lo hace aquí conmigo me toca la música del Señor la alabanza del Señor quebranta mi corazón aleluya porque esto si es verdadero esto si es cierto antes cantábamos mentiras hermano yo recuerdo que por ahí una una novia mía me hizo una me estresó y me fui y me fui para la casa allá todo triste así y mi mamá tenía una un disco allá y sacó el primer disco y era viva chihuahua viva chihuahua y yo ahí llorando como un niño y dice que chihuahua yo ni conocía que era chihuahua ni nada pero ahí llorando o si no lo único que sabía en inglés era please don't go please don't go y ahí cantando please don't go please don't go y llore como un bobo ¿verdad? eso es inótil era bueno todo eso lo botea la basura porque no vale de nada no sirve de nada lo que sirve ahora es lo verdadero amén 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 hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad amén somos libres somos libres por su sangre libres soy ¿si o no? somos libres aleluya somos libres de faraón somos libres somos libres de Egipto aleluya un aplauso al señor gloria a Dios esa es nuestra segunda etapa enfrentarnos al diablo y al mundo y ponerlos en su sitio fuera de mi mente diablo no más pensamientos de mentira de engaño no más nada de esas cosas te servía si con muchas cosas en mi mente en mi corazón pero ya no eso se acabó cancelo el contrato te lo rompo en la cara si ya terminé así terminó Moisés con faraón y vámonos de aquí así llega el creyente hermano los que voy a eso es como una clase de bautismos porque llega el momento en que hay que decidir pasar el mar rojo que es la tercera etapa porque en el momento en que una persona se bautiza no más Egipto no más faraón no más y ahí está Moisés en la tercera etapa frente a Egipto frente al mar rojo atrás tiene Egipto lo viene persiguiendo el diablo porque sabe que le desertó sabe que ya no le sirve más sabe que ya le rompió el contrato que ya no hay no hay amistad que ya no hay nada con el mundo por eso no podemos ser almas adulteras Santiago 4.4 hermana Santiago 4.4 dice claramente almas a ver como es que dice o almas adulteras que significa eso si te casaste con Cristo si estás con Dios no puedes estar con el mundo el mundo es una cosa Dios es otra cosa la iglesia es una cosa el mundo es otra cosa ya usted no puede cambiar un culto por una reunión social no hermano que es primero ay es que el primo está cumpliendo años es que la niña le están haciendo la primera comunión que es eso y ahí vamos ahí por un pedazo de bizcocho en vez de venir por el pan de vida amén todas esas deidades hay que acabar con ellas porque porque me voy a enfrentar a la tercera etapa con mi Dios y la tercera etapa es decisiva ya no más nunca más y eso se lo dijo el señor a ellos cuando cuando Moisés estaba allí preocupado y es verdad yo lo he visto hermanos y todos los hermanos lo hemos visto que en el momento en que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo renunciamos al mundo y a Satanás a todo lo que él tiene hermanos llegamos allí y estamos bajo una lucha terrible y está el diablo venga para acá y no como se me va a ir usted me servía muy bien usted era la mejor chismosa del barrio verdad y usted era el mejor fornicario que había en la comunidad como se me va a ir así era si usted es un mentiroso de los mejores de los profesionales que tengo yo dice Satanás como se me va a salir no te me vayas te necesito ya le cortamos el contrato y él va a seguir no no te me vas y está ahí en ese momento de decisión pero cuando llega el momento en que hay que cruzar el mar rojo y el mar rojo es el bautismo en aguas en el nombre de Jesucristo amén hermanos por eso hay creyentes que dicen ay el diablo me está paliando ay el diablo y el que no oye es que ese diablo cochino y bueno una cantidad de cosas y puede que sea cierto pero cuando tú te bautizas cuando tú pasas el mar como lo pasó Moisés con el pueblo escuchan la voz la victoria está después del bautismo porque hay libertad para alabar ahí ya quedó sentenciado Satanás ahí quedó sentenciado el pecado justamente en el bautismo cuando usted decide bautizarse hermanos porque usted renunció ya al pecado ya el pecado no tiene parte ni suerte con usted ya su vida está consagrada a Dios ya su vida es santa para Dios amén ya se ha desligado de todo porque antes hablaba vivía sentía reaccionaba hermano se vestía de una manera vivía de una manera llevaba su hogar de una manera llevaba su vida de una manera eso era ya en el mundo pero ahora que nazco de nuevo soy nueva criatura y si soy nueva criatura hermano no tengo el mundo no tiene parte conmigo no 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 tiene parte conmigo ni el que está en el mundo conmigo no ahora soy no voy a ser un alma adúltera no no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios que quede claro ya y a Moisés le tocó y Moisés jamás volvió a Egipto nunca más volvió después de que pasó el mar rojo hermano él no volvió ni los hijos de Israel tampoco ahí hermano pasaron a donde al desierto pasaron a ser parte de la iglesia y ahí en el desierto está la iglesia estamos en medio de esa tercera etapa que pasó Israel la etapa antes de de la liberación en el momento de la liberación y después de la liberación y lo hermoso es eso que los hijos de Israel pasaron el mar rojo todos fueron bautizados en el agua y en la nube dice el apóstol todos ellos estaban allí amén hermanos y después de que pasaron entraron en un desierto claro en un desierto no tenían los placeres ni los alimentos ni las cosas que tenían en Egipto claro que no porque ahora estaban solamente bajo la provisión del Dios todopoderoso ahí no tenían sino a Dios y eso es lo que nosotros tenemos ahora yo no tengo sino al Señor mi Señor mi Dios amén el que me sacó de Egipto algunos dicen uy es que en Egipto me fue bien no nos fue bien hermano mentiras nadie que esté en Egipto le va bien ninguno va a sufrir hermano ah mire tanta gente deprimida mire tanta gente que se quiere quitar la vida mire tanta gente que está en cautiverio mire la gente que está allí en vicios en perversión sexual en violencia en degradación social y moral mire en todo eso hermano eso es del mundo pero la iglesia ya está libre de eso la iglesia oh vive otra cosa ahora amén vivimos cuando tú te bautizaste aprendiste a alabar a Dios porque ya reconoces la gran libertad que Dios te ha dado a través de ese evangelio hermano lo que hizo Cristo en la cruz del calvario amén ahí Cristo en la cruz del calvario oh eso ya lo reconocemos ¿por qué? porque cuando Dios mostró esa salsa allí ardiendo era porque eso no se va a quedar así yo le voy a quitar esa de fuego a ellos y van a dejar de ser salsa y me van a dar fruto en el desierto ¿y quién da fruto en el desierto? Dios ¿quién es el que reverbece en el desierto? Dios ¿quién es el que arroja flores en el desierto? Dios ¿quién es el que da renuevos en el desierto? Dios ¿y quién es el que produce almendras en el desierto? Dios por eso hermano nosotros estamos ahora en este mundo el mundo hermano es un desierto donde hay serpiertes y escorpiones pero el Señor nos tiene sembrados aquí en esta hora y podemos decir como dijo David yo estoy plantado en la casa de Jehová como olivo verde usted si va hermano a reverdecer dígame usted va a reverdecer aunque esté porque está en los predios de Dios ¿sí o no hermanos? estamos en la finca de Dios y si estamos en la finca de Dios aquí el que esté sembrado va a reverdecer va a crecer ¿amén o no? va a sacar flores va a tener renuevos va a alcanzar a otras personas y va a producir almendras amén gloria a Dios eso hizo el Señor allá en el desierto con la vara ¿de quién? de Leví de Leví ahí las demás no dieron no pasó nada con ellas pero con esta con la que eligió y nosotros somos llamados reyes y sacerdotes del Dios Altísimo nosotros ahora somos ese pueblo déjeme concluir con la tercera la tercera ¿cuál es? no vamos con la tercera es cruzar el mar rojo es ya entrar en alabanza y en adoración lo primero que hicieron los hijos de Israel después de que cruzaron el mar rojo fue alabar a Dios una fiesta hermano hay que celebrar esto hay que celebrar esto hay que celebrar esto hermano pero al tercer día claro ya claro al tercer día ya estar alabando les dio sed querían agüita y como en el desierto no hay agua comenzaron a murmurar comenzaron entonces a sacar de lo que de lo que se acordaron de allá se les acabó la fiesta y comenzaron entonces allí y claro y el Señor les mostró un río y cuando se tiran a ese río ahí encuentran que esas aguas están amargas y siguen maldiciendo Dios lo está probando Dios prueba nuestras vidas y por eso escúchenme bien todos los hermanos que de pronto están pasando alguna situación y dicen pero es que ¿por qué me pasa esto? si yo estoy consagradito consagradita ¿verdad? yo estoy haciendo bien las cosas pero ¿por qué me está pasando esto? porque tengo tantos problemas con mi esposo con mi esposa porque es que me está sucediendo esto mire que el trabajo mire que oye ese problema con ese hijo con esa hija y ese problema en la casa ¿y qué está pasando? es que Dios te está probando a ver qué sale de tu boca a ver si pasaste el mar rojo de todo corazón porque hay algunos que pasaron el mar rojo con el cuerpo pero el alma la dejaron en Egipto y pues ya les dio un vivo deseo estaban en el desierto y decían ¡ay qué ricas esas cebollas egipcias y esos puerros ¡qué rico! ¡esa carne que comíamos en Egipto! eso decían ellos y el Señor escuchándolos no saben que si me pidieran yo les daría inmediatamente si clamaran a mí clama a mí si supieran lo que tengo para ustedes todo lo que les tengo a ustedes simplemente con que confían en mí entonces aparece el río aguas saladas y viene entonces allí Moisés 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 que escucha la voz de Dios comienza a obedecerla que bueno empezar a mirar qué es lo que dice la Biblia y a obedecerla con mi manera de vivir qué es lo que dice el Señor que debo ser cómo debo hablar cómo debo pensar cómo debo sentir cómo debo comportarme como esposo cómo debo comportarme como esposa la Biblia nos va enseñando y si tú no practicas lo que la Biblia dice estás haciendo ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Dios te está probando y te va a juzgar por no creas que vamos a pasar algunas cosas que porque ya me bauticé no Dios demanda que al que se bautiza tenga que vivir lo que la Biblia dice ser el cristiano que tiene que ser mostrar el hogar que tiene que mostrar por ahí hay todavía mujeres que mandan en la casa sigan mandando pero cuando su esposo se vaya a trabajar porque así no dice la Biblia así no dice la Biblia la Biblia dice Efesios 5 21 dice someteos los unos a otros en el temor de Dios ese versículo ahí someteos como quien dice si hay una autoridad yo me someto a la autoridad si no te quieres someter vas a tener problemas vas a ser probado vas a ser probada porque Dios quiere obediencia a su palabra absoluta y Él no negocia la palabra oye pero yo te doy todo lo que quieras pero eso no eso no eso también dice el Señor mírenlo ahí está el verso 22 dice mire lo que dice y viene por los rangos de autoridad ahí está las casadas estén sujetas eso no hace que las casadas sean primero que los hombres no dice estén sujetas a sus propios maridos como al Señor ah yo me sujeto al Señor pero a mi marido no usted cree que Dios va hermano va a aceptar eso no ahí está claro que también le habla al hombre mire ahí da porque el marido es cabeza ay que responsabilidad cabeza yo soy cabeza entonces como soy cabeza yo me sujeto a Dios si yo me sujeto a Dios mi mujer se sujeta a mí pero la mujer que no se sujeta a su esposo no espere que sus hijos se le sujeten porque no está respondiendo a su esposo y el esposo tiene que someterse a Dios tiene que obedecer a Dios y no tiene problema mire hermano hágalo así tranquilo ah usted tiene una esposa rebelde déjela déjesela al Señor entréguese al Señor ahí te la entrego si pero yo me entrego a ti que se encarga se encarga si por algún lado algo pasa hermanos Dios sabe ajustar cuentas personales algunos llegan aquí y llegan ay bien se vuelven como el Isaías 53 varón de dolores y experimentado y quebranto o si no una varona de dolores y experimentada en quebrantos si Dios se encarga no es cosa rara que nos esté sucediendo algo no Dios te está probando a ver cuán obediente vas a ser a la palabra de Dios claro por eso hermanos aquí es importante que cuando usted tenga sed eso es lo que nos produce sed cuando hay problemas queremos sed de justicia queremos sed de gozo tenemos sed de paz y el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida sino en justicia paz y gozo en el Espíritu Santo así de que toda vida y todo hogar debe tener justicia el hombre debe ser justo con su esposa su esposa debe ser justo con su esposo y así los hijos con sus padres y todo debe de su justicia paz y gozo eso no lo cambia Dios debe haber paz en los hogares debe haber gozo en los hogares eso lo demanda el Señor bajo el orden de él porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador claro porque nadie puede desvincular a su esposo de su propia carne a su esposa no ahí está siga por favor el siguiente dice maridos amadas a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo una iglesia dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra lo que estoy haciendo esta mañana aquí número a fin de presentársela a sí mismo es que hermano es que esto es así si tú no cumples tu rol como esposo como padre como madre como esposa no esperes que en el arrebatamiento Señor aquí estoy oye pero que estás haciendo con lo que te dije es que miren como me miran de serio ya me están odiando pero es que aquí hermano ese es el problema cuando vienen predicadores los predicadores vienen y dan sus mensajes pero se van ellos tienen que dar cuenta donde Dios los puso yo tengo que dar cuenta de todos ustedes tengo que hablarles clarito ¿sí o no? ah o no ¿quieren la palabra clarita o no? si no la quieren I'm sorry me toca darla porque yo no lo quiero agradar a ustedes quiero agradarlo a él él es hermano el que me puso aquí y me dijo no ese fue el problema de Saúl Saúl se puso a agradar al pueblo a predicar lo que el pueblo quería y el Señor dijo ah no mijo usted no sirve yo necesito uno que hable lo que le conviene al pueblo y usted y eso es cumplir el mandamiento cumplir la palabra de Dios hacer lo que el Señor nos dice en su palabra sencillo sea fiel a eso hermano no va a tener problemas con Dios el fiel el que hace lo que la palabra dice tiene una buena vida hermano ¿cómo le va a poner problemas a Dios por eso? si está haciendo lo que tiene que hacer amando como lo dice ahí porque el Señor viene por una iglesia sin manchas sin arrupa sin contaminación ¿qué dice? el siguiente dice allí por favor porque nadie aborreció jamás su propia carne ese esposo y esa esposa es su propia carne es como su brazo ¿qué tal que este brazo derecho le dijera ¿por qué no eres fuerte como yo? te voy a mandar cortar porque no sirves y así hay esposas tratando a su esposo o esposos tratando a su esposa y lo quieren cortar ¿si? ¿te gustaría que te cortaran un brazo? pues ahí dice nadie aborreció jamás su propia carne sino que la cuida la asistenta como Cristo a la iglesia ¿cómo nos cuida el Señor? amén, amén como Cristo a la iglesia cuando un hombre casado ve esta palabra ya quedó tranquila esposa no se ponga a hacerle celos que ya entendió ya lo entendió no se ponga a hacerle reclamos tontos y hacerle por ahí espectáculos por tener ahí peleas injusticia guerras y todo eso ay ¿por qué miró? ¿por qué hizo esto? ¿por qué le dijo? ¿por qué le apretó la mano así? déjelo usted haga su parte porque Dios se encargará de la otra parte ¿no? ¿no le pasó a Abraham? Abraham se puso a decir mentiras se sabe y un hombre se le llevó a su esposa claro era chusca la vieja ¿cierto? sí se la llevó claro el faraón le puso y de una vez dijo estas hermanas Abraham no tengo ningún problema está soltera pero ahí estaba Abraham ay mi esposa mi esposa y el señor le dijo tranquilo mi hijo tranquilo usted está conmigo yo le defiendo a su mujer y fue y lo hizo allá fue y le produjo un sueño al faraón y le dijo al hombre ese oye cuidado con tocar esa mujer porque esa mujer tiene dueño es más y si no la devuelves ahora mismo viene para usted una plaga cáncer viene para ustedes y así fue y es más dígale a ese hombre que ore por usted y por toda su familia porque están con cáncer y le tocó que hacer a Abraham el faraón lo llamó ay usted porque me mintió porque no me dijo que era su esposa es su mujer tome su mujer si se la devolvió y Abraham a quien le va a dar gracias al señor la cuenta y vino y la recibió hermano y tuvo que orar para que esa gente pudiera volver a tener porque había una maldición de parte de Dios por haber hecho eso no se preocupe confía en el señor y ahí está hay que cumplirle a Dios esa es la etapa como cumplimos la palabra de Dios bebiendo de la roca llenándonos del poder del Espíritu Santo voy a explicar eso todos nosotros traemos al Egipto en la carne algo traes lo que pasa es que ya tienes los deseos reprimidos reprimidos por eso el que se va otra vez para el mundo cae a lo mismo que tenía antes y cae peor porque ahí lo tiene es una lucha que es lo que está pasando en nosotros en este cuerpo nosotros lo que hacemos es beber del Espíritu beber por la palabra de Dios porque cada vez que escuchas un mensaje como este o lees la Biblia en el Espíritu estás consumiendo Espíritu para qué para fortalecer el cuerpo para que no se vaya a servirle a Egipto claro eso es lo que está pasando y por eso el Señor dice sean llenos porque el que está lleno del Espíritu Santo no tiene nada ya tiene bajo control al faraón y a Egipto dentro de su vida todos hasta el último día va a seguir luchando usted cree que la que era chismosa va a dejar de ser chismosa no es que se queda ahora más callada es que se queda ahora más es que ahora entiende que el Señor dice callate el Espíritu se lo dice por dentro no andes burburando y ella se reprime ¿qué está haciendo? claro si está llena del Espíritu Santo si está llena porque si no está llena por ahí le sale la mitad le sale claro por eso hermano es una lucha por eso por eso dice ahí la palabra de Dios había una roca que lo seguía y esa roca mandaba aguas y esas aguas son el Espíritu Santo que está para nosotros hermano y esa es la tercera la cuarta etapa del cristiano para poder pasar a la tierra prometida necesitas beber de esa agua necesitas beber de esa agua y obedecer esa roca todos ustedes son más bienaventurados que Moisés les voy a decir porque Moisés era un hombre temperamental era un hombre de temperamento colérico el temperamento no va a cambiar pero Cristo nos forma un carácter y nos enseña a ser mansos y humildes es decir cálmate es decir frénate con mi espíritu te frenas a uno le dan a veces ganas de y decir unas palabras y sacar unos puños y mandar unos sartenazos ¿sí o no? algunos a mí ya no sí pero ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que pasa ahora? ahora tengo un espíritu que no es de cobardía sino de poder amor y dominio propio aleluya dominio propio ¿sabe qué significa eso? hermano ya no me dejo llevar de mis pensamientos ya no me dejo llevar de mis deseos ya no me dejo llevar de mis actos no señor vivo para Cristo vivo en control del Espíritu Santo hago lo que la palabra de Dios dice vivo el Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnezosas cuando hay alguien que se pone a hablar del Señor yo me incomodo de un hermano cuando ellos eran una mesa y comienzan a hablar de un hermano yo me incomodo estábamos allá justamente en la asamblea y salimos a comer con tres pastores y yo ya me sentí cuando uno comenzó a hablar comenzó a hablar de otros ministros ya me sentí mal yo me quería ir hasta que hora se va a callar este porque ya me quiero ir porque no quiero no quiero incumplir lo que la palabra de Dios dice no hay que agradar a Dios con toda nuestra manera de vivir porque Santo es el que nos llamó ser santos en toda vuestra manera de vivir si o no hermanos lo sabemos o no lo sabemos claro pero llega el momento en que hay que ponerle control al temperamento y el que le pone el control al temperamento es el Espíritu Santo en ti según lo que tú tengas de la palabra lo que tú vivas de la palabra tienes control así que cualquiera no me saca la piedra no me saca el viejo hombre no me lo resucita ahí de momento porque soy nueva criatura porque estoy lleno del Espíritu Santo porque tengo adaptación de mí y la palabra porque quiero que los que están ahí en mi casa sepan que yo soy una criatura nueva que sepan que yo es más los que están a mi alrededor uno tiene que tener cuidado como actúa en cualquier lugar uno tiene que tener cuidado como actúa como habla como reacciona en cualquier lugar porque hay almas ahí que van a dar un concepto de ti y que van a y que va a pasar nuestros hijos ellos saben cuan hipócritas somos como los vas a ganar como quieres que ellos amen a Cristo si tú dices y vienes a la iglesia y te paras aquí y alabas al Señor y ya te bautizaste y sigues siendo la misma persona de antes sin ninguna influencia del Espíritu en ti por lo menos que estés haciendo un esfuerzo por lo menos está habiendo algo diferente en ti por lo menos eso le pasó a Moisés Moisés siguió con su mismo temperamento y el Señor lo seguía probando y un día se lo llevó 40 días para una montaña le entregó las leyes de Dios y eso pensó que Moisés pensó que él y Dios estaban allá solitos en una recámara y que Dios no se estaba dando cuenta de todo lo que estaba haciendo el pueblo y el pueblo estaba degenerado se habían vuelto a Egipto con las fiestas y habían hecho un ídolo y estaban de relajo de relajo por eso tuve que poner aquí un copastor porque esto no se puede poner aquí de relajo sí o no hermanos hay que ponerle orden aquí hermano y eso pasa por ahí el diablo el pastor no está voy a meterme a ver por aquí a ver qué hago por acá pero cuando llega el pastor ya las cosas tienen que cambiar sí señor aquí no tiene parte ni suerte el diablo hermanos ni el mundo tampoco lo sacamos de aquí para afuera sí o no hermanos con oración con llenura del Espíritu Santo es así hermanos el relajo se armó ahí y Moisés bajó con ese regalo las tablas de la ley venía con ellas y cuando ve ese relajo ¿sabe qué hizo? su temperamento sobresalió ¿y qué hizo? rompió lo único que el Señor ha escrito con sus dedos lo echó a perder por su temperamento ¿le dijo Dios que hiciera eso? no fue una decisión personal él rompió por su carácter y eso que estuvo 40 días allá con el Señor le faltaba todavía porque era un hombre temperamental tenía que cambiar eso y Dios en el desierto Dios en la iglesia te va a probar nos está probando va a probar tu manera de vivir tu manera de hablar tu manera de reaccionar tu manera de sentir va a probar tus emociones tu temperamento va a probar allí hermano la calidad la manera las palabras que dices los pensamientos que tienes lo que sientes lo va a probar te va a probar hasta que te saques dice voy a probarte como el oro como la plata les voy a poner fuego para que sean purificados así porque así no van a seguir no pueden no se hacen bien ustedes ni a los suyos que les parece el cuadro Moisés rompió las tablas se volvió un desorden eso ahí pero con la paciencia de nuestro Dios Moisés Moisés mi hijo vuelva a ser otras escríbalas y vuelva a ser y déselas al pueblo un día el pueblo tenía sed y el Señor le dijo Moisés Moisés estaba y mire el pueblo está legal el pueblo está murmurando mira la peña y golpea la peña y las peñas dará aguas y así fue el vino le pegó a la peña y las aguas salieron de la peña y aquí hay hermanos que para que suelten la vida del espíritu hay que golpearlos con vara hay algunos hermanos que necesitan ser golpeados con vara y saben que yo he sido golpeado con vara del Señor saben ustedes todo lo que me ha pasado últimamente hermano con mi salud eso me ha sido porque tengo que soltar aguas para que suelte aguas tiene que golpearse la piedra y somos piedras vivas y hay que y si que bueno porque me ha puesto más que orantado me ha acercado más al Señor me ha sensibilizado más y eso es lo que yo necesito claro que sí mi corazón no se puede endurecer yo tengo que estar en la presencia del Señor humillado oh Señor dependiendo de Él aleluya claro que sí todo a veces me estoy por cualquier parte que hubo Señor Presidente yo no me quiero que me digan así a veces me miran con satisfacción otros me miran con preocupación será que usted si puede sí seguro que lo hacen es más yo no Dios sabe que yo le dije al Señor si yo no si yo no si yo no voy a poder con esto no me pongas ahí no usted cree que yo anhelo cargos que yo aquí anhelo estar allá en posición no yo lo que quiero es servir al Señor ser fiel a Él y yo se lo dije al Señor Señor y mire como estoy todo quebrantado mire como estoy con todos estos dolores y ahora necesito la salud usted no se preocupe usted métase conmigo necesito su corazón necesito su vida metida en mi presencia y te tengo que golpear y así como le dijo Eliseo al Rey golpeala la saeta tres veces golpeala porque para que la saeta de éxito vaya al blanco tiene que ser golpeada por ahí hay un un famoso predicador aquí en los Estados Unidos que tiene una unción terrible para predicar y claro hay gente que lo escucha vienen muchos y por ahí vino un muchacho y le dijo uy hermano tal venga quiero que usted ore por mí para que el Señor me dé esa unción que usted tiene y le dijo a él ¿estás listo? me dijo sí y se arrodilló y comenzó a decirle Señor dale a este joven todas las pruebas que a mí me has dado las enfermedades todas las 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 penurias los tentativas de muerte que ha tenido y el muchacho se paró no no hasta ahí no más es que queremos las cosas fáciles las queremos sencillas todo así fácil algo moderno macro way verdad así sencillo sin ningún dolor no así no es hermano hay que llorar a solas hay que estar ahí en la presencia del Señor Señor ayúdame sin ti no puedo Señor sin ti no lo hacemos hermano yo no me preocupo no me preocupo no no me preocupo quien va a pagar esta renta tan alta yo no me preocupo el Señor nos tiene aquí le suplico todas las mañanas porque hay un lugar desocupado queremos ese lugar Señor por favor estamos haciendo eso somos una familia queremos crecer queremos tener más hermanos si o no amén hermanos por eso todos ustedes son importantes para esta iglesia pero hermanos pero hay algo importante lo más importante acuérdense es pasar a la tierra prometida y llegó el momento en que otra vez el pueblo porque todos si claro estamos todavía en un cuerpo eso ya lo he repetido en todas las iglesias donde he ido hermana porque yo ya no puedo comer carne más mala que el diablo si pero quiero decirles hermanos que hay que aprender a escuchar la voz de Dios sensibilizarnos con lo que Dios te dice cuando una joven el Señor le dice no te metas con ese muchacho ya el Espíritu te lo está diciendo ahí no te metas con ese muchacho cuando ese hombre casado está ahí en ese internet no mire eso no se vaya por ahí el Señor se lo dice en su espíritu y a esa mujer que está pensando que tiene un mundo lleno de cosas allá adentro deje de vivir así deje de sentir así el Espíritu mismo te lo dice porque te equivocas porque trae resultados porque todo error trae consecuencias porque traes a luz lo que tienes dentro y eso hay que reprimirlo siendo lleno del Espíritu Santo bebiendo de la roca llega un momento en que a la roca hay que golpearla pero ya después ya no hay que golpearla más porque ya escucha claramente hay que hablarle a la roca y ese era el siguiente nivel que necesitaba llegar ¿quién? Moisés a escuchar bien la voz de Dios escuchar bien y el Señor le dijo el pueblo le sequejó otra vez Moisés estaba lleno de ira porque el pueblo otra vez murmuraba y se levantó y el Señor le dijo habla la peña y la peña dará aguas y él no escuchó bien se dejó llevar por su temperamento se dejó llevar por él mismo y lo que hizo fue tomar la vara y golpearla y el Señor le dijo ahora por haber hecho eso no vas a entrar en la tierra prometida y él le rogó tres veces Señor déjame entrar y él le dijo no Señor y no me hables más del asunto porque no vas a entrar no me hiciste caso en la cuarta etapa no oíste mi voz yo no te dije que golpearas la vara te dije que le hablar a la peña te dije que le hablaras a la peña y no le hablaste la golpeaste y la roca era Cristo no entras hermano y que triste que siendo cristianos por tantos años en el momento del arrebatamiento el Señor diga no tú te quedas tú te quedas porque tú tienes tu propia naturaleza metida en ti tú hiciste tu voluntad te dejaste llevar de tu carácter de tu temperamento de tu pecado de tu mundanalidad te dejaste y no hiciste lo que tenías que hacer y cuando te llamé te llamé para que fueras salvo tú y toda tu familia no le diste testimonio a tu familia que tremendo lo que tenemos que vivir con Dios y Señor tú tienes que ser hermano así es así tiene que ser así es la vida cristiana mis amados hermanos y el Señor y quien era Moisés ¿sabe quién es la persona que más veneran los israelitas? a Moisés y ¿sabe qué? y no entro a la tierra prometida no entro iba para allá no entro era el primero que tenía que tocar la tierra prometida no entro porque en la cuatro etapa por eso hermano esto es serio con Dios con Dios las cosas son serias esto no es malo es un club deportivo un club ejecutivo un club social no hermano la iglesia no es eso que tú estés cómodo ay Señor bendíceme bendíceme y tú sigas igual Dios trata con cada uno individualmente hermano si yo les contara lo que yo vivo con Dios ustedes se quedarán sorprendidos pero yo no quiero que tú me cuentes lo que tú vives con Dios porque cada uno vive algo con Dios respóndele a Dios como Él quiere bebe de la roca constantemente y si tienes que ser golpeado recibe el golpe tu vara y tu callado me infundirán aliento si o no aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores uniges mi cabeza con aceite si quieres unción recibe el varazo recibe el varazo porque es así no puede prevalecer nuestro temperamento no puede prevalecer nuestro propio carácter no ahora tienes el carácter de Cristo metido en ti representas a Cristo eres cristiano cristiana ve a tu casa y pide de perdón a tus familiares por cada obra que has hecho que no sea cristiana que tú sabes en tu conciencia que lo has hecho ve y pide perdón si es que puedes porque hay algunos que no saben pedir perdón sino excusas y la palabra no es excusas es perdón perdóneme hijos perdóneme esposa perdóneme esposo no he sido la cristiana que debo ser desde hoy cambio porque quiero pasar a la tierra prometida porque no quiero lo que me pase lo que le pasó a Moisés porque Dios me está hablando porque Dios está tratando conmigo póngase de pie si alguien cree que Dios está tratando directamente con él venga aquí a este altar venga a este altar si alguien cree a esta palabra si está en alguna de estas etapas si no has pasado el Jordán no has pasado el perdón el mar rojo que esperas que no lo pasas aquí es la llenura del Espíritu Santo lo que vale la pena lo que marca nuestras vidas lo que hace marca la diferencia es la llenura del Espíritu Santo vengan hermanos hermanas vengan aquí hacer que se levanten allí sus manos hermanos ustedes estás que estás pasando cosas en tu vida que no sabes porque te pasa Dios te está dando un mensaje claro esta mañana hermana Dios te está dando un mensaje claro esta mañana Dios quiere una vida santa separada donde Él reina en tu boca donde Él reina en tu corazón donde Él reina en tus actos donde Él reina en tus sentimientos donde Él reina en tu alma y tu alma son tus pensamientos tus pasiones tus sentimientos tu carácter tu temperamento Dios debe estar sobre todo eso si es que estás lleno y llena del Espíritu Santo y si te hace falta eso levanta las manos y dice Señor lléname 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 la roca está aquí bebe de la roca hermano hermana bebe de la roca bebe de la roca hermana esta es la mañana en la cual tú puedes beber de la roca que es Cristo amén si claro el Señor lo tiene todo preparado para ti una buena vida Él lo prometió ese diablo no viene sino para robar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida vida ahora mismo rompale el contrato allá al mundo rompale el contrato a todas esas cosas que están metidas ahí dentro de ti fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret y comienza a vivir una vida piadosa una vida santa una vida digna de la palabra del Señor una vida digna dígale yo soy un buen representante de la palabra de Dios la llevo en mí vivo la palabra vivo la palabra no solamente me sé los versículos los vivo en mi vida ser no tan solo oidores sino hacedores de la palabra de Dios para que nos engañamos para que engañas a tu familia porque eres una persona cuando vienes a la iglesia y otra cuando estás en la casa hay que romper esta noche moldes propios allí dentro de nosotros hay que hacer cambios hermanos hay que vivir esta vida cristiana como dice la escritura no solamente de palabra somos cristianos de obra también lo que sale de nuestra boca lo que sale de nuestro corazón lo que hacemos lo que decimos lo que sentimos debe tener el control de la palabra de Dios Señor Jesús en esta mañana te doy gracias Señor Jesucristo Dios Todopoderoso Señor esta palabra llegue allí a cada vida y a cada corazón que esta casa Señor sea una casa llena de gente que bebe de la roca que bebe de la roca que sabe oír la palabra de la roca que obedece lo que dice la palabra de la roca la roca es Cristo vamos a orar Señor Jesús en esta hora te damos gracias por este evangelio por esta palabra Señor que nos entregas este día para vivir agradablemente delante de ti Señor tú estás en nosotros tú vives en nosotros y te ruego Señor que toda esta familia Señor reconozca tu presencia en cada uno de sus corazones porque ahora somos participantes de la naturaleza divina porque ahora somos morada de Dios en el Espíritu porque ahora somos templo del Espíritu Santo tú vives en nosotros y daremos cuenta de eso ayúdanos Señor cada hermano cada hermana cada familia aquí que reine la justicia el gozo y la paz Señor que cada uno haga lo que le corresponde como padre como esposo como hijo de Dios como madre como esposa como hija de Dios que cada uno Señor Jesús cumplamos tu palabra en obediencia Señor y bendigo esta congregación bendigo esta mañana a estos hermanos y a estas hermanas cada una de las familias de esta iglesia cada una de las personas que nos visitan los bendigo en esta mañana con la bendición tuya que es la que enriquece y no añade tristeza para que esta palabra sustente sus vidas sus corazones porque tú hablas a la iglesia para edificación exhortación y consolación Señor bendice a cada una de mis hermanas y mis hermanos los familias de esta iglesia los niños de esta iglesia los jóvenes de esta iglesia en el nombre de Jesucristo reciban la bendición y griten amén por favor reciben la bendición digan amén amén denle un aplauso al Señor que Dios los bendiga hermanos saludesen los unos a los otros la paz del Señor la paz del Señor que Dios los bendiga